Un espectáculo que se desarrollará en este mismo espacio, nada como en casa, ¿verdad Santi? Como en casa no hay nada que lo protagoniza Santi Rodríguez y que se llama precisamente así, como en casa de uno, no hay nada. El teatro es la casa por antonomasia de la cultura de Linares. Desde el área de cultura nos sentimos no solo honrados, sino muy felices, muy contentos de tenerlo de nuevo aquí. Ya bien una vez fue una experiencia maravillosa y nos supo a muy poco a ver este año cómo se desarrolla la actividad. Y nada, pues que para nosotros es motivo de satisfacción y alegría que sin duda Linares se va a aborcar en esta actuación y que sacar la sonrisa de la gente y lo mejor de nosotros mismos, incluso reírnos de nosotros mismos, es muy saludable. Y este personaje contribuye a ello de forma excepcional. Por lo que gracias Santi por aceptar venir a Linares, gracias por esa vena, esa rama solidaria que siempre tiene, que siempre manifiesta. Y desde el área de cultura y la ciudad de Linares te damos de nuevo las gracias por estar aquí. La presentación de este magnífico espectáculo que nos va a deleitar Santi. Como en otras ocasiones, de nuevo la Vera Cruz os convoca para otro nuevo evento que cumplimos dos objetivos importantes, uno cultural y otro de la labor social que la cofradía realiza. Con este gran artista, que aparte de ser paisano y artista, es un amigo ya, yo lo considero un muy buen amigo mío. Y bueno, pues agradecerle, deseando estamos a ver el espectáculo, va a ser magnífico. Yo sé que el pueblo de Linares se ha volcado porque prácticamente está lleno el teatro ya, ya te lo digo, Santi, está fenomenal. Y nada, pues de nuevo lo que os estaba diciendo, que agradeceros, agradecer también a las marcas patrocinadoras, que también gracias a su ayuda podemos realizar todo este tipo de eventos, concretamente a MAR Instalaciones Fotovoltaicas, que está colaborando con nosotros últimamente. Y por supuesto a los puntos de venta, que lo hacen de manera altruista y agradecerle su dedicación, en este caso a Punto Di y al Rincón de Ágata, que se portan con nosotros fenomenal. Y yo creo que no le voy a quitar más protagonistas antes, que es el protagonista del espectáculo. Así que, de nuevo, agradeceros vuestra presencia aquí, en este gran escenario, que hemos innovado, como ha dicho Ángela, y que espero que nos guste y que sigamos viéndonos más veces aquí, porque organizamos más espectáculos y más acontecimientos. Muy bienvenido al Teatro Cervantes. Y yo simplemente dar las gracias a muchísima gente. Primero al Ayuntamiento, por las facilidades que da siempre para este tipo de eventos. Gracias al pueblo de Linares por la respuesta que está teniendo. Y yo encantado, orgulloso y para mí un honor estar de nuevo en mi tierra, en Linares, dando un ejemplo que creo que hay que dar y que creo que espero que cunda, que es que, bueno, esta típica rivalidad que puede estar en el fútbol es maravillosa, pero que yo creo que debemos de olvidarnos de dónde somos, porque al fin y al cabo somos de una tierra. Somos vecinos y yo, por lo menos, mi humilde aportación a que si no va bien a Linares, a nosotros no nos va bien que Linares esté como está. Yo ya me falto tiempo para decirlo cada vez que puedo en los medios de comunicación, en concreto en el hormiguero. A mí me duele muchísimo que Linares pase por la situación en la que está. Y si de mi aportación humilde, como digo, pues sirve para ayudar un poquito, pues nada, yo encantado y orgulloso siempre y feliz, satisfecho de poder ayudar a mi tierra, a mis paisanos y agradecido de la respuesta que está teniendo, además por una buena causa, como es la Cofradía de la Veracruz, con esa labor tan increíble y tan bonita que hacen durante todo el año. Así es que nada, yo como siempre, pues feliz de estar en mi tierra, de estar con mis paisanos y agradecido nuevamente. Vamos a encontrar, yo es que no quería dejar atrás este espectáculo que han visto en muchos sitios y de hecho muchos paisanos Linares han estado cuando lo he tenido en Madrid. Pues vamos a ver una vuelta al mundo, ahora que es difícil viajar, pues por poquito dinero, ya que no han subido el precio de la luz, pues bueno, lo vamos a ahorrar viajando y vamos a dar una vuelta al mundo visitando un montón de países y viendo pues cómo vería un ciudadano a pie como soy yo, sitios donde las cosas son tan distintas como estamos acostumbrados y siempre en clave de humor y también con un pequeño mensaje de intentar mirar las cosas que tenemos en común en vez de las cosas que nos separan porque ese camino no lleva a ningún sitio.